¿Qué tal? Buenos días. Hoy es domingo 18 de noviembre del año 2018. Soy Jesús María Enríquez nuevamente aquí y esta vez para decirle que hoy a las 3 y 15 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta juega la Unión Magdalena, el primer partido por el título de la B, juega con el Cúbuta. Hoy la Unión va a ganar, no sé por cuántos goles, pero va a ganar. Hoy hace su primer otro punto en la ciudad de Santa Marta y el lunes 26 de noviembre disputamos el título en Cúcuta con un empate. Ya somos campeón. Este año el campeón de la B en la Unión ya estamos en la categoría y estamos tranquilos, así que hoy tenemos que ganar al Cúcuta. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, no importa el resultado, lo importante son los 3 puntos y hacer un buen partido para un 0 a 0 o 1 a 1, en todo caso un empate en la ciudad de Cúcuta. Se los digo yo, Jesús María Enríquez, el Samario. Soy Samario, nacido en mi ciudad, en Santa Marta, la ciudad bonita de Colombia. Y la primera ciudad fundada en Colombia también. Mire, estamos contentos. Sopla ciclón, sopla ciclón. El equipo del Valdalena, el Unión Valdalena, el equipo que juega bien, donde hay cuna, donde casi todos somos populistas. Y por eso hoy, domingo 18, noviembre del año 2018, Santa Marta va a celebrar el primer trunco del primer partido de ida y vuelta. Hoy en Santa Marta, y el lunes 26 de noviembre del año 2018, será en la ciudad de Cúcuta. Pero ya vamos bien, vamos con 3 puntos, que lo vamos a lograr hoy. Se los digo yo, Jesús María Enríquez, el Samario. Y vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ser campeón de la vez. Y buena esa, se los digo yo. Y entonces, mi hermano, adelante, adelante. Viva Santa Marta, viva nuestro equipo, viva nuestro Unión Valdalena. Ok.